Yo soy Rod Hilfer y cuando buscamos productos ganadores para vender en internet, ya sean plataformas como Amazon, Walmart, etc., siempre se recomienda entrar a mercados que no estén saturados. Eso significa encontrar nichos ganadores, encontrar nichos o subcategorías que no estén saturadas. Y esto básicamente significa una sola cosa, que no tengamos una competencia fuerte, ya sea en la cantidad de competidores vendiendo exactamente lo mismo que nosotros o que sean competidores muy fuertes. Como lo pueden ser marcas de renombre, incluidos Amazon Basics. La plataforma de Amazon también tiene su propia marca, que se llama Amazon Basics. Y esta marca vende un montón de productos, de un montón de nichos, de un montón de categorías, ya que ellos identifican cuáles son los productos más vendidos, cuáles son los nichos más grandes, y justo entran a vender a estos nichos, haciendo competencia a muchos otros vendedores. Y la recomendación de todas las personas que enseñan a vender en Amazon es no meterse a estos nichos, no meterse a competir con grandes marcas, no meterse a competir en nichos saturados, ni nada de esto. Es la recomendación que siempre te van a hacer. Yo suelo hacer esta misma recomendación, pero solo para los vendedores nuevos, para los que son totalmente principiantes. Y es que cuando nosotros apenas vamos a comenzar a crear una marca, a comenzar a comprar nuestros primeros productos, a buscar nuestros primeros productos ganadores, etc., va a ser muchísimo más fácil comenzar a vender un producto que no tiene mucha competencia. Pero muchas veces esos nichos son tan pequeños que realmente no logran despegar, o simplemente son nichos de tendencia, y muchas veces caen. No siempre pasa esto, en mi curso para aprender a vender en Amazon desde cero, con mentorías incluidas, yo enseño el paso a paso de cómo hacerlo correctamente, pero tienes que saber que además de poder vender productos en nichos en donde no tienes mucha competencia, también es totalmente posible entrar en un mercado ultra saturado. Y esto para nada me lo invento. Yo mismo vendo productos en categorías ultra saturadas, como lo es la moda. Ropa para mujer, ropa para hombre, ropa para niños, ropa para bebés, etc. La moda es uno de los mercados más saturados de todos, y no solo en Amazon, sino en todos lados. Y es totalmente posible competir incluso con Amazon Basics, que por cierto también tiene un montón de productos de moda. Y por eso el día de hoy te voy a dar un montón de estrategias que tú también puedes usar en tu negocio, ya sea que sea un negocio nuevo, un negocio que ya tenga bastante tiempo, un negocio pequeño, mediano, grande, un negocio sin tanta competencia, o un negocio totalmente saturado. Estas estrategias te van a ayudar muchísimo a vender prácticamente cualquier tipo de producto. La número uno y una de las más importantes es tener una segmentación de mercado. Y es justo aquí en donde nosotros podemos ganarle a marcas enormes como Amazon Basics. Y es que esta marca es una marca generalista, lo que significa que está enfocada a todo el mundo. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, si tú buscas ropa de Amazon Basics, vas a ver que prácticamente son camisetas blancas, camisetas negras, sin ningún diseño en especial, sin ningún estampado, etc. Simplemente son camisetas y listo. Si te vas a, por ejemplo, cables USB, simplemente son cables USB que no tienen ningún diseño en específico, ninguna funcionalidad extra o superior, ni nada. Simplemente, como su nombre lo dice, son productos básicos. Y esto es porque ellos le apuntan a un mercado generalista, a nadie en específico. Y es por esto que mi recomendación número uno es que vayas a segmentar tu mercado. Para tu marca, tú debes identificar exactamente quién va a ser tu cliente y diseñar el producto específicamente para tu cliente. Y acompañada de la número uno, en la estrategia número dos es identificar tu ventaja única. Ya que sabes quién es tu cliente, debes investigar y comprender las necesidades y los deseos únicos de ellos. ¿Qué es lo que realmente quieren y cómo puedes proporcionarlo mejor que tu competencia? Y para esto voy a poner un ejemplo bastante básico. Vamos a seguir con el ejemplo de los cables USB. Si vamos a comprar un cable USB, seguramente vas a encontrar los de las marcas top, que son Apple, Samsung, etc. Pero además vamos a encontrar Amazon Basics, que son tres competidores muy fuertes que seguramente se llevan la mayoría del mercado. Además de competidores pequeños, medianos, de Europa, de América, etc. Hay un montón de competidores. Pero por ejemplo, hubo una persona que le quiso vender esos mismos cables a los gamers, a las personas que les gustan los videojuegos. Y de esta manera simplemente hizo colores llamativos, les puso una tira de LED para que prendieran en colores y ahí está, un producto diferente dentro de un nicho ultra saturado, totalmente exitoso y con un montón de ventas. Pero hasta este momento, ¿qué sucede? Tú ya tienes tu cable USB para gamers con colores, con focos LED, lo comienzas a vender un montón. ¿Y qué va a suceder después? Que un montón de personas van a comenzar a querer copiar tu producto para hacerte la competencia y saturar el mercado. Pues la estrategia número tres te va a ayudar a seguir sobresaliendo cada vez más, aunque tengas competencia incluso con tu mismo producto. Y es construir una marca fuerte. Define claramente la misión, visión y los valores de tu marca. Esto es totalmente fundamental. Y es que esto va a ser la guía para toda tu comunicación y presentación del producto. En otras palabras más sofisticadas, debemos trabajar en el branding de nuestra marca, que significa crearla y darle valor. Que las personas se identifiquen con tu marca y entiendan por qué comprarte a ti y no a tu competencia. El branding es una de las formas más poderosas de poder sobresalir en un mercado ultra saturado. Así que coméntame aquí abajo en la descripción de este video si te gustaría saber sobre más estrategias de branding para crear una marca poderosa. Una estrategia muy usada para poder destacarte de un mercado ultra saturado es la de valor agregado. Cuando hablamos de una estrategia de valor agregado, debes considerar ofrecer más que solo el producto. Esto puede incluir accesorios adicionales, contenido educativo, aplicaciones complementarias, entre otros. Una estrategia muy común en Amazon actualmente es que cuando encontramos un producto ganador que ya tiene mucha saturación en el mercado, pero aún así es totalmente ganador, podemos encontrar un segundo producto ganador que normalmente se compre en conjunto al primero. Y de esta manera nosotros hacer un kit y venderlo junto. Un ejemplo simple sería vender una cafetera, pero además que incluyera los filtros para el café. Son dos productos que se suelen comprar acompañados y de esta manera nosotros los podemos vender juntos. La siguiente estrategia la llamo marketing creativo. Y es que para competir en un mercado ultra saturado debemos ir más allá y llamar la atención para que las personas nos volteen a ver. Debes ir más allá de las tácticas tradicionales de marketing. Puedes considerar colaboraciones con influencers, eventos en vivo, etc. Prueba y adapta diferentes tácticas para ver que funciona mejor con tu audiencia. Sé creativo y dispuesto a experimentar, pero también evalúa regularmente el retorno de la inversión. La estrategia de la personalización es una de las más fuertes actualmente. Para esta estrategia debes ofrecer opciones de personalización para tus productos. Esto pueden ser en términos de colores, características e incluso el embalaje. Asegúrate de que estas personalizaciones sean bastante claras y que sean fáciles de entender y de realizar por tus compradores. Actualmente existe la herramienta Amazon Custom que es especialmente para esto, para poder ofrecer personalizaciones a nuestros compradores. Y con esta herramienta nosotros podemos ofrecer un montón de personalizaciones, incluidas las que hace por ejemplo Apple cuando compramos un producto en su tienda en línea y nos ofrece personalizarlo con alguna frase. Esto, aunque puede sonar bastante simple, es realmente muy poderoso actualmente, ya que la tendencia actual apunta a que las personas están dispuestas a pagar más por productos personalizados, por productos que nadie más va a tener exactamente igual o productos que les ayudan a destacar su personalidad. En el curso de Amazon que te voy a dejar aquí abajo en la descripción, también te enseño técnicas para personalizar productos en dropshipping, en donde no vas a tener que invertir ni un solo dólar para vender en Amazon y además vas a poder ofrecer productos personalizados. También existe la técnica de sustentabilidad y responsabilidad social. Si tu producto o prácticas de fabricación tienen un enfoque sustentable o ético, asegúrate de incorporar esto en tu branding y comunicación. Debes ofrecer pruebas de tus afirmaciones como certificaciones o detalles transparentes sobre tus prácticas para generar confianza. Para destacarnos, dentro de un mercado ultra saturado, últimamente se está utilizando mucho esta técnica en la que, por ejemplo, marcas de ropa ya hay un montón en el mercado, pero también es muy conocido que la industria de la moda contamina un montón. Gasta muchísima agua, contamina muchísima agua y muchísimos recursos. Y es por esto que muchas marcas están optando por usar procesos mucho más sustentables e incluso usar materiales muchísimo más sustentables como lo es la fiebra de bambú. Y de esta manera pueden destacarse del resto, así sean marcas pequeñas, medianas o grandes. Existen muchas más estrategias, pero estas yo considero que son las más importantes. Pero aún así, si te interesa conocer más sobre estrategias de branding para poder crear una marca poderosa, déjamelo aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y aquí te dejo este video que te va a ayudar muchísimo para crear tu marca y poder vender en internet. Así que dale click y allá nos vemos.